En el cielo, en el sol lucero, resplandeciente, En el sol, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol. En el sol, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol. En el sol, en el sol, en el sol. 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 En el sol. En el sol. En el sol.